... Muy buenos días con esta sintonía que tanto le gusta a algunos amigos como a Domingo Carrolón... ...comenzamos hoy pidiendo perdón porque la semana pasada por razones técnicas que escapaban a nuestra voluntad... ...por razón de que la conexión telefónica se fue durante unas horas aquí en la radio... ...pues no pudimos ofrecer el programa de Más Allá de la Garita que ofrecemos todos los miércoles desde octubre... ...empezamos con Amalia Gómez y hoy vamos a irnos a Barcelona... ...vamos a irnos a Barcelona a hablar con una mujer que si yo digo el nombre Pilar Tornero... ...bueno pues Pilar Tornero realmente hay muchas, en Abarán hay muchísimas y fuera de Abarán también habrá alguna... ...no digo que no, pero si yo a los mayores fundamentalmente de 65 años... ...lado de que vamos a ir con Pilarín Tornero ya es otra cosa... ...porque Pilarín Tornero yo me quiero acordar que tengo ya cerca de los 70... ...era digamos una revolución artística en su tiempo... ...ella era una cría, una niña, una preadolescente y era realmente como una niña prodigio... ...en el mundo del escenario, en la escena, en el teatro... ...y entonces sí que se acordarán de ella por lo menos los que ya tenemos un poco de edad... ...buenos días desde aquí en Abarán muy cerca de la ermita Pilarín Tornero... ...hola, hola, buenos días, buenos días... ...bueno pues efectivamente los que ya vas a darte a conocer a los jóvenes... ...a la gente ya menor de 50 o de 60 que no sabía de tu existencia seguramente... ...pero vas a hacer un recuerdo muy bonito para aquella gente que es de tu edad, de tu generación... ...que se acordaba de los buenos ratos que pasaste, que hiciste pasar en el teatro... ...en aquellos festivales, bueno hablaremos un poco de ello... ...Pilarín, o Pilar háblanos un poco digamos de cuando saliste de Abarán... ...cómo fue, digamos, cuando te fuiste, cómo has desarrollado tu vida afuera de la garita... ...este programa se llama, sabes que la garita es digamos el barrio... ...que ya se para el pueblo, se termina el pueblo... ...dilo definitivamente cómo te fuiste de Abarán... ...bueno hay que situarte que tú eres hija de uno de los santos... ...era Jesús de Santos, José de Santos, Anita y Antonio... ...que creo que era tu padre... ...bueno pues háblanos un poco de tu vida... ...cómo, después de ir, cuándo te fuiste de la garita y dónde has desarrollado tu vida... ...bueno pues yo fui niña prodigio... ...empecé a salir en el teatro a los seis años hasta los trece años... ...entonces con Pepín, con Pepín... ...y entonces pues estuve saliendo en el teatro... ...recorrimos muchos pueblos, Peñaján, Alcantarilla, Fiesta... ...muchos pueblos, Murcia sobre todo Murcia... ...y lo pasé, bueno, bomba... ...yo era, bueno, disfrutaba, disfrutaba muchísimo bailando... ...y entonces claro pues quise ser artista y mi padre, claro... ...yo era muy pequeña, tenía once años... ...pues me llevó a Madrid y me hicieron una prueba de cine en Estudios Ballesteros... ...y entonces íbamos a hacer una película con Micaela... ...yo sería la niña pequeña y ella ya de mayor... ...y entonces pues aquello pues no, no se hizo no sé por qué... ...no me volvieron a llamar pero que me dijeron que sí... ...que era toda una artista... ...entonces me fui a ver a Luis Lucía... ...que es el director de la película que hizo Marisol... ...y entonces pues quedó maravillado, maravillado... ...pero dijo que tenía en manos una niña, Pepa Flores... ...y entonces que ya estaba ya embarcado en esto... ...en la película de ella y todo y que si no pues hubiera sido yo... ...y claro pues ahí fue ya cuando ya dijimos... ...uy, esto que difícil es subir... ...y así fue y con Pepín pues ya ves Pepín... ...era mi ídolo... ...con él he mandado unas fotos... ...bailábamos en todos los acontecimientos... ...en todos los sitios... ...bueno, es una historia maravillosa, maravillosa. Pero saliste y dabarás vosotros en la familia cuando tú eras adolescente aún, ¿no? Sí, no tenía ni los 15 años... ...de 15 años ya nos vinimos a Barcelona... ...y aquello ya quedó al margen, ya no seguí. ¿Todos los hermanos quedasteis en Barcelona y...? Sí, 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 todos, toda la familia. Sí, ahí seguís viviendo todo. Pues sí, sí, y lo que pasa que lo que más siento es no poder haber ido más veces... ...las circunstancias de la vida, los niños, colegios... ...bueno, no, no, ya no dependía de mí. Has hablado del otro día, hablamos aquí, pues... ...lógicamente no oyes las ondas de Radio Abraham... ...entrevistamos aquí a Pepín Parra, que es una persona muy importante en tu vida... ...y que a él le emocionó mucho el decirle que íbamos a hablar contigo... ...y él dijo que había hecho también una prueba con Celia Gámez... ...y él le ha publicado su memoria, la presentamos aquí en Abarán hace unas semanas... ...y en la página 39 del libro hay una fotografía tuya bailando en una obra que se llamaba... ...Vaya par de turistas. Quiero recordar. Sí, en Abarán. Sí, sí, en Abarán. Sí, sí, fuimos a ver a Celia Gámez... ...y Celia Gámez, pues bueno, se quedó, fuimos al Teatro de la Zarzuela de Madrid... ...fuimos a los vestuarios, estaba ella y le bailé un poco nada más... ...porque fue muy escaso aquello... ...y se quedó maravillada, maravillada conmigo y me llevó a su casa... ...me presentó a sus hermanas, me dio bombones... ...bueno, en la calle Recoletos número 21, aún me acuerdo... ...y fue una maravilla, una maravilla... ...ella me llevó a Ana Mariscal, me llevó a María Martín... ...bueno, me hizo varias visitas para ver si yo podía triunfar... ...y la lástima era que era muy pequeña, me dijo Celia Gámez... ...dice, yo con 11 años, ¿qué hago yo contigo? ...porque con 11 años yo te cogería en mi revista y te llevaría conmigo... ...dice, pero con 11 años, ¿dónde te llevo yo? Sí, sí. Así fue. Eso nos contó Pepín Parra y, en fin, hablo muy bien de ti... ...de cómo era desde el principio, lo que tú dices, una niña prodigio... ...las circunstancias entonces eran muy diferentes a las de ahora... ...bueno, aunque también sigue siendo muy difícil el mundo del arte triunfar... ...ahí, sabes, tú también te recordarás a gente como Juanita Templado... ...que te recordarás de ella, o el Currito, que también podrían haber hecho carrera... ...en el mundo de la zarzuela o de la ópera, pero por circunstancias... ...pues se quedaron aquí de la grita para adentro. Tú saliste fuera, aunque no te dedicaste al mundo del arte, pero... ...sí que ha habido Navarra en bastantes talentos en el mundo de la canción... ...en el mundo del baile, en tu caso, pero que por circunstancias... ...pues se han quedado dentro de aquí, no han tenido otras tendencias fuera... ...y tú has sido también un caso de ello. Vamos a ponerte, tú seguramente no sabes que Pepín Parra es un hombre ya mayor... ...tiene ya ochenta y tantos años, pero aún se encuentra de cabeza... ...tanto que sigue componiendo y cantando. El viernes tuvimos una mesa redonda sobre las verbenas... ...y estuvo también como interviniente. Y vamos a ponerte un paso doble que compuso Abarán... ...que seguramente tú no conoces. En el sureste de España, entre valles y montañas... ...está mi pueblo Abarán, pueblo que en el mundo entero... ...se le conoce el primero, con su fama de exportar. ...y si llega un forastero, se le trata con esmero, pues así es Abarán. Abarán, tus mujeres son hermosas, igual que las mariposas que se perfuman de azahar. Abarán, tierra de luz y colores, donde la fruta se mezcla de distinta variedad. Abarán, son sus fiestas las mejores, le ha dado adoración al niño que no se puede igualar. ...y si la fruta se exporta, aquí el trabajo no puede faltar. Y todos cantan en fiesta, estando contentos que viva Abarán. Mi pueblo tiene solera, desde el parque hasta la era, desde la olla al jarral. Abarán, tiene una plaza de toros, que vienen de toda España, grandes tores los a triunfar. En el altar de la ermita, están los santos patronos, San Cosme y San Damián. Y está la Virgen del Oro, dentro de su santuario, rezando por Abarán. Abarán, Abarán, tus mujeres son hermosas. Bueno, Pilarín, ¿no te esperaba este paso doble de tu amigo Pepín Parra? Mira, me he emocionado, me he emocionado. Sí, sí, sí. Me imagino porque hace un recorrido por todo lo que tú recuerdas, sin duda, de Abarán. ¿Qué recuerdos tienes, Pilarín, de aquellas veladas del Teatro Cervantes, de aquella gente que te acompañaba, no solamente Pepín Parra? ¿Cómo después de tanto tiempo, de vez en cuando revive aquellos tiempos pasados? Uy, eso fue, bueno, para mí no hay día que no lo recuerde, no hay día que no lo recuerde. Porque yo había personas que estaban en el gallinero y no me oían cantar. Y cuando se repetían las funciones que hacíamos y eso, volvían otra vez. Digo, pero sí, sí. Dice, pero ¿cómo vais si no me oís ni cantar? Dice, es igual, pero te vemos, te vemos. Dice, solo con verte, dice, yo iré todas las veces que tú salgas en el teatro. Y eso no lo olvidaré nunca, nunca lo olvidaré. El público. Sí, efectivamente, yo recuerdo, yo era muy pequeño entonces, pues sí, se te valoraba y se te quería mucho. Estamos pensando hacer, digamos, como una rememoración de aquellas veladas benéficas. Pero aquí hay que ver que vuestra única intención era colaborar con el asilo, con la iglesia. Siempre teníais alguna finalidad y con toda esa finalidad se montaban aquellos festivales benéficos. Eso tiene un gran valor. No era el interés económico, ni mucho menos por vuestra parte. Sí, sí, venía Don Juan, no sé si era Don Juan. ¿Cuándo? Juan, ¿sabes? Sí. Cuando mi madre lo veía entrar con las sotanas y eso dice teatro, teatro, canto. Sí, sí, muchas, muchas, muchas. Para los pobres, para la iglesia, muchas, muchas veces he actuado para eso, mucho. Sí. De la lejanía de Barcelona, porque tú, la verdad es que por las circunstancias no vienes... ¿Cuándo es la última vez, Pilarín, que tú viniste por ahora? Uy, ahora por lo menos más, porque más, 10 o 12 años que no voy, 10 o 12 años. Y voy y voy un día, me miro a todo Avarán, la ermita, la era, me lo miro todo bien y me vengo para aquí otra vez. De todos los paisajes de Avarán, los estampas, los rincones, ¿cuál es el que recuerdas con especial cariño? Uy, la ermita, yo vivía al lado de la ermita, en la calle Larga, sí, donde vivía Don Bernardo. Sí, 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 sí. Allí, yo, mi niñez, ha sido allí y claro, enseguida estaba en la ermita jugando al pillado que le decíamos alrededor de la iglesia con mis hermanos. Bueno, 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 la iglesia, la... En 1952 me parece que se hizo, yo tenía dos años. En el 53 se inauguró, este año cumplimos 70 años de la ermita. Se inauguró en el 53, el 17 de septiembre, este año hemos hecho unas charlas de poco, porque este año se cumplen 70 años de que se inauguró la ermita, ¿eh? Sí, 70. Tomando allí limón helado, allí, oh, mira, todos esos recuerdos. Ahora cuando soy mayor parece que me vienen más a la cabeza. ¿Y de la escuela, de tus maestras? ¿Qué recuerdas de tus maestras, Pilarín? Uy, Doña Piedad me llevaba a su casa, me enseñaba las gallinas, los pollos que tenía. Las maestras siempre me hacían el corro, en el recreo, a bailar. Todas las maestras se ponían en el corro y decían, venga, Pilarín, a bailar, que te queremos ver bailar. Y me hacían bailar todos los, 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 cuando salíamos al patio. Sí, sí, sí. Y me hacían bailar, hacían bailar. Digo, bueno, pues venga, y a mí que me encantaba, pues a bailar. ¿Tú recuerdas, además de los paisajes y las maestras, digamos, algunas fechas del pueblo especialmente significativas? Que ya ves ahí, comienza el año en Abaranco, en el 6 de enero. El 6 de enero, aunque sea lejos en Barcelona, ¿qué supone para ti cada 6 de enero? Bueno, eso fue el niño, bueno. El día del niño. El niño, toda la familia en casa besando los pies del niño, me acuerdo. Y eso, eso era una gloria. Es que eso no se puede, no se puede explicar la ilusión que nos hace a todos los abaraneros. Entonces, lo del niño, los fuegos, los corros, el bailar, el cantar, ya te quedas afónica, tanto cantar. Eso es, eso yo creo que ningún pueblo lo tiene, nada más que nuestro abaranco. Bueno, efectivamente, la fiesta del niño es una cosa única que no hay en ningún otro pueblo. Sí que hay en todos los pueblos Semana Santa, también en la Semana Santa, tú recuerdas, digamos, la Plaza Vieja, las Palomas, la que recordarás del domingo de Resuración. Oh, yo creo que casi siempre he ido en esas fechas, para ver al Señor y la Virgen, siempre. Cuando hemos podido, ese día quiero ir. Y hemos estado dos días, lo hemos visto y otra vez para aquí. Sí. Eso es una maravilla, es un sueño, un sueño. Tú luego sabes que llega septiembre y el ambiente de las fiestas de septiembre también es un ambiente que se recuerda mucho en la distancia. San Comi y San Damián. No, sí, sí, sí. Las fiestas de septiembre, eso estaba deseando ser mayor para ir a las verbenas y ir a las fiestas. Y no que solo iba a actuar, me dejaban actuar y sin embargo, como era pequeña, no podía entrar a bailar, como los demás. Solamente actuaba en las verbenas y en las cosas, pero no, no. Digo, hoy, cuando sea mayor iré. Y aquella ilusión, pues no, aquello no lo viví. Sí. Tú recuerdas, digamos, te comentarás de vez en cuando a San Comi y San Damián. Aquí estamos muy cerca. El emisor de la radio está en la calle Larga, un poco más arriba de donde tú vivías. Entonces, estamos muy cerca de la ermita. Ahora mismo venimos, yo, ahora que estoy jubilado, pues hablo la ermita unos días a la semana, varios días a la semana. Entonces, venimos de estar un rato con los santos médicos. Sabes que los santos médicos también trascendían un poco. Amalia Gómez llamaba a la ermita la cima de la trascendencia. Sabes que en Abarán, como ya lo dice Pepín también en su canción, los santos médicos son algo muy importante. Sí, claro, y tanto, madre mía, a los santos médicos. Yo, ya te digo, la ermita para mí es un significado de fe y de... Porque yo también soy muy de esto de... Iba cada tarde a hacer la visita, a hacer la visita a la iglesia, madre mía. Y cantaba en el coro también, yo también cantaba en el coro. Yo me apuntaba a todo, a todo me apuntaba. Era muy movida. Qué recuerdos. Tú, una pregunta un poco personal. Hay mucha gente que, en fin, mientras que ya estás jubilada, pues piensa volver a su pueblo. Y aquí, pues, hombre, tiene los últimos años de su vida. ¿No te has planteado tú, realmente, volver a Abarán, del que tiene tanto cariño en la distancia? Yo sí, yo sí que me iría. Pero tengo un marido catalán, tengo unos hijos catalanes y esto es difícil. Hay raíces aquí muy fuertes. Ahora has visto tú, bueno, ahora has visto ya, aunque ya te has hecho, digamos, de allí. Pero, ¿qué diferencia ha visto entre el carácter nuestro murciano y el carácter de los catalanes catalanes? Yo también he vivido, pero solamente un año en Cataluña. ¿Qué diferencia ha visto de la forma de ser nuestra y la forma de ser de aquella tierra? La noche y el día. La noche y el día. Yo no sé cómo me enamoré de un catalán. Porque mi marido dice, es que eres un terremoto. No puedes estar quieta. Y no hay día que no esté bailando, esté moviéndome. Y él es más serio, más de esto. Pero le gusta mi carácter y le gusta. Pero bueno, a mí no lo entiendo. Es que no lo entiendo. Lo que yo soy y me caso con un catalán. No lo entiendo. No hay muchas, hay varias, bastante gente avaranera que se han casado con catalanes y que han vivido allí. En Barcelona vive, en su provincia, vive bastante gente de Avarán. Ya gente mayor se está muriendo, pero hay familias enteras que se fueron a Barcelona. En los años 70, si diría vosotros, 60 y tanto, 70, se fueron allí, digamos, a Barcelona. Y ya hicieron familia allí. Y ya prácticamente como tú, pues vienes muy de vez en cuando. En fin, es un fenómeno. Tienen Avarán en el corazón, pero desde la distancia. Pilari, nos ha encantado hablar contigo. Dinos, digamos, un saludo para... Hay mucha gente que aquí se habla. Cuando yo he dicho que iba a Pilari Torneros, pues sé que hay mucha gente que nos está oyendo. Luego, esta entrevista se pone en internet, en la página de Radio Avarán, y se puede ver cuando se quiera. Entonces, o sea que luego de aquí, mañana o pasado mañana, ellos cuelgan la entrevista en Radio Avarán, en su página web. Y además, de quien no lo ha visto, no lo ha oído en directo, pues lo puede ver en la página web cada vez que quiera. Realmente ha sido una delicia hablar contigo y Pepín Parra estaría muy orgulloso. Luego le diría Pepín Parra también en la Bea, porque es un hombre que tiene un gran recuerdo de ti, por tu disponibilidad y por tu capacidad artística. Danos, Pilari, un último saludo para tantas amigas que aún tienes por aquí, por Avarán, y que yo sé que hoy están oyéndote en la radio. Uy, pues yo quiero a todo el mundo, a todos, a todos, porque yo he tenido muchísimo cariño de toda la gente de Avarán. Toda Avarán me quería muchísimo, y yo igualmente a ellos, y yo sé que ellos han disfrutado mucho, mucho, mucho conmigo y yo con ellos. Un abrazo muy fuerte, muy fuerte a toda Avarán, a toda Avarán. Bueno, pues muchísimas gracias, Pilar Tornero, Pilarín Tornero, para aquellos que recuerdan aquel ambiente tan bonito, de aquellos años que fueron la explosión de Avarán. Ten en cuenta que viviste unos años, en el año 60, cuando subió el Avarán a segunda división, cuando estaba radio Avarán. Fueron los años, digamos, de explosión económica y social y cultural y artística de Avarán. Entonces, tú sí lo viviste. Entonces, te fuiste de Avarán con ese buen recuerdo de unos años que fueron realmente grandiosos para este pueblo. Pilarín, nada más decirte que te esperamos a ver si vuelves por aquí de vez en cuando y te saludamos en persona. Yo realmente no te recuerdo muy bien en persona, pero a ver si vienes por aquí de vez en cuando. Ahora que viene la feita de septiembre, haz un esfuerzo, salta a Cataluña y ven aquí otra vez a la ermita, que en septiembre la ermita, sabes que tiene un color especial. Guau, y tanto. Muy bien, muchas gracias, me has hecho muy feliz. Bueno, pues tú también a nosotros, Pilarín, hasta que nos veamos por aquí por Avarán. Muy bien, gracias. Un abrazo a Pepín, porque no sé si me gustaría que me llamaras. Sí, yo le daré tu número para que te llame, no te preocupes que él seguro que te llama. Muy bien, de acuerdo, gracias. Gracias, Pilarín, hasta otra. Adiós, adiós. Gracias, Pilarín, hasta otra.